Bienvenidos a nuestros servicios informativos locales en este jueves 11 de mayo en el que les contamos las noticias más destacadas de la jornada. Una vez se ha publicado en el boletín oficial de la provincia, empezará a aplicarse el presupuesto municipal para el año en curso, después de que hayan sido desestimadas en pleno las alegaciones presentadas por el Partido Socialista en la localidad. Estas han sido rechazadas teniendo en cuenta los informes jurídicos y de intervención realizados por los distintos departamentos municipales. Esta mañana se han desestimado en la sesión extraordinaria celebrada en el Salón de Plenos Municipal las alegaciones del Partido Socialista local al presupuesto del Ayuntamiento de Manilva para este 2017, basándose en los informes jurídicos y de intervención realizados por parte de estos departamentos municipales. De las alegaciones presentadas nos hablaba el portavoz del Partido Socialista, Diego José Jiménez. Sí, nosotros presentamos cuatro alegaciones al presupuesto, ¿no? Ya no lo aprobamos cuando lo trajeron, votamos en contra de este presupuesto por muchas razones. La principal era que es un documento que confunde gasto con gestión. Con este presupuesto el Ayuntamiento tardará un año más en recuperarse, ¿no? Y bueno, había muchas cosas que alegar, pero nos hemos centrado en cuatro aspectos. La primera, creemos que la subida de suerdos de los concejales no solo nos parece escandalosa y que no venía a lugar, pero es que además creemos que se ha hecho fuera de la ley. Se hace cediendo el límite que marca la ley y se cobra por encima de ese límite. Y consideramos que esa subida de suerdos que se han aplicado a los políticos de izquierda ni de compromiso es nula, además de muy criticable desde el punto de vista político. Pretendíamos también, con otra alegación, pues destinar más dinero a la bolsa de empleo y además lo quitábamos de cosas yo creo que innecesarias. La compra de un vehículo para Arcardía o gastarnos 65.000 euros en mantener la ciudad deportiva, que está cerrada, que no entendemos cómo esa piscina y esa ciudad deportiva sigue cerrada y no hay visos de solución. Y también presentábamos otra alegación referente a la creación de cuatro plazas de policía local. Nos la han desestimado, la hemos dicho, tienen nueve votos pero no tienen la razón. Yo creo que hemos presentado alegaciones que eran perfectamente asumibles por parte del equipo de gobierno y la de la subida de suerdos que creemos manifiestamente que es nula. A este mismo asunto se refería el primer teniente de alcalde, Antonio Barragan, explique dónde ve la ilegalidad en este apartado. Si nosotros nos bajamos de forma voluntaria el 18% estando nosotros en el gobierno y ahora supuestamente dice que lo hemos subido, entonces nuestro esfuerzo también era ilegal, el que teníamos, porque realmente yo no me he subido nada. Si yo me bajo el 18% y ahora se prevé una subida, como dicen que hay, pues yo lo que quería saber es que si me lo quiere contestar o de alguna manera, o que la gente haga sus cálculos. Por ejemplo, nosotros tenemos impuestos por parte de la ley, que nosotros es el 50% de los secretarios de Estado y nosotros ahora mismo no llegamos ni al 40%. Entonces, dígame usted que me podían decir en qué no hemos subido el suerdo. Yo pienso que utilizar este tipo de cuestiones para intentar retirar un equipo de gobierno pues no son las más, ¿cómo diría yo?, las más normales. Yo creo que hay formas de explicar las cosas, incluso si nosotros antes hicimos una buena voluntad y ahora estamos haciendo, incluso yo lo hablo por mi propia, por las delegaciones que llevo, tú cobras por las delegaciones que tú estás gestionando. Y está claro que a día de hoy lo prevé también nuestro RON, que si contra más delegaciones o contra más servicios tengas para gestionar, pues tú tengas que tener un suerdo equiparado. Yo no estoy diciendo que vayamos a cobrar ni mucho menos, yo cobro por lo que trabajo y por lo que puedo darle al pueblo. A la vista está, nosotros lo estamos gestionando de una forma correcta y yo creo que los vecinos se están sirviendo de esa forma de gestionar que al final nosotros pasaremos y todos se quedarán en el pueblo, que es lo que se pretende. Tras esta desestimación, el presupuesto municipal empezará a aplicarse en breve, como informaba el alcalde de Manilva, Mario Jiménez, lo que permitirá contar con una herramienta muy importante para el normal funcionamiento del propio consistorio que redundará en beneficio de los vecinos de la localidad. Bueno, yo creo que lo importante de hoy es que ya se aprueba definitivamente nuestro presupuesto, ponerlo en marcha cuanto antes, ahora necesitamos una publicación en el bono y para nosotros es fundamental que las políticas que hemos marcado en ese presupuesto se lleven a cabo cuanto antes. Hay determinados servicios fundamentales para la ciudadanía, como puede ser el socorrismo, un refuerzo para el tema de limpieza que es fundamental para que buscamos la mejor imagen. No sé lo que persigue con estas alegaciones el Partido Socialista, si era retrasar y que esos servicios tan importantes no se pusieran en marcha. Es loable, que lo hagan, está en su derecho, pero bueno, nosotros estamos en nuestro derecho de lo que creemos ahora mismo que son las mejores políticas para Manilva, es la que vamos a defender. Son muy loables sus aportaciones, pero se contradicen en algunas cosas de lo que pensaban antes, porque ellos amortizaron una plaza de policía local y ahora reivindica que se pongan. De todas maneras, creo que son oportunidades políticas, ahora tenemos nosotros la obligación y la decisión de llevar a cabo nuestro municipio y así lo estamos haciendo, creemos que lo estamos haciendo correctamente y de forma oportuna. El delegado de Hacienda, Marcos Ruiz, también se refería a la aplicación en breve de este presupuesto y comentaba las principales áreas beneficiadas. Se han desestimado en el día de hoy las alegaciones que puso el Grupo Socialista al presupuesto municipal en base a unos informes, unos por un lado jurídicos y otros del interventor municipal. Son dos informes los que avalaban la desestimación de las alegaciones, fundamentalmente por una cuestión de que alegaban cosas que no prevé la ley que se puedan alegar. Las alegaciones al presupuesto tienen un formato y hay ciertas cuestiones que son las que se pueden alegar y no se puede alegar que no te guste una partida o que no te guste otra, que al fin y al cabo es una decisión política del presupuesto municipal. El Gobierno organiza, con la colaboración de los agentes sociales y de quien quiera, organiza cómo va a invertir este presupuesto municipal y desde luego nosotros creemos que es el mejor presupuesto que podríamos tener ahora mismo y por eso queremos tenerlo aprobado definitivamente en la mayor brevedad. Así que a partir del día de hoy se publicará en el boletín y ya entrará por fin en vigor el presupuesto para el ejercicio 2007 que prevé una serie de medidas muy importantes que son buenas para el municipio, son buenas para sus vecinos y creemos que mientras antes entres en vigor, pues es el mejor para todos. Un ejemplo puede ser la mayor inversión en la campaña de playa que va a pasar de tener 130.000 euros a tener 269, que es más del doble lo que se va a invertir en el área de playa. También prevé un fuerte refuerzo del área de limpieza para el verano, prevé un refuerzo del área de sanidad para que este verano podamos tener un servicio bastante más completo que el que hemos tenido en años anteriores y creemos que es un muy buen presupuesto para nuestro municipio y por eso nos alegramos de que por fin se apruebe definitivamente y pueda entrar en vigor en la mayor brevedad posible. Cabe recordar que el próximo pleno se llevará a cabo, como marca la ley, el próximo 2 de junio y será de carácter ordinario. Gracias. 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 Gracias.